En el ámbito de las comunidades que le confiere la Constitución al Senado de la República, pero lo más importante, además de la parte legislativa, es que vamos a ser gestores permanentes de beneficios, de recursos para la población de la frontera. ¿Cuáles son los más reclamos del país? Seguridad y combate a la impunidad, que son los temas torales que la sociedad está demandando. Establecer mecanismos, legislación que permita ser más eficientes en el combate a la inseguridad y también establecer criterios de un marco conceptual y jurídico que permita ser...